Buenos días, les damos la bienvenida a todos los que se conectan a esta hora en nuestra primera webcam con Ricardo Quevedo, Iván Marini y Teddy Beltrán, quienes aceptaron amablemente nuestra invitación y la invitación de todos los seguidores, entonces este es nuestro nuevo espacio en nuestra página web que pueden ingresar a www.canalnuestratele.com. Chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien. No sabemos, hablamos hacia ti o hacia la cámara. Ya estamos al aire, ¿cierto? Ya están al aire. Ah, hola. Hola, buenos días y todo eso. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, soy Freddy. Nacional e internacionalmente. Nacional e internacionalmente. Bueno, empecemos. ¿Cómo se conocieron ustedes, en Comediantes de la Noche? Nos conocimos, bueno, con Freddy sí nos conocíamos hacía muchos años antes porque trabajábamos en nuestra época súper difícil, trabajamos en espacios al aire libre, éramos cuenteros en Bogotá, entonces nos conocimos digamos que porque manejábamos ambos un grupo pues en cada, en cada espacio de los más importantes de Bogotá en cuanto a cuentería al aire libre. Nos conocimos hace, ¿qué? Hace como unos quince años más o menos yo creo. Unos quince años, sí. Como unos, sí, como no mentiras, como unos. ¿Tan amigos? Catorce, catorce años. Catorce años, bueno, más o menos, más de diez años nos conocemos con Freddy y con Iván, pues yo me conocí con con Iván cuando cuando arranqué en Comediantes de la Noche, él ya hacía parte del elenco y yo fui como invitado y ahí fue que empecé a hablar con él, él no me quería mucho, pero ya somos amiguis ahora. ¿Qué va a hablar? Yo lo llamaba al invitado a la casa y no, él me decía, no, yo no lo llamo, yo no lo llamo. Ibarón es muy creído, yo me quedé aquí, él es muy creído y era, era nuestra estrella. ¿No volvió a dormir en mi sofá, yo? No, no, pero cuando yo los conocí a ellos de la etapa posterior a Comediantes de la Noche, Ricardo, tuve la oportunidad de conocerlo ya, ya, o ver su trabajo por primera vez en una ocasión que fue como invitado a Comediantes de la Noche y en efecto cuando lo vimos en escena dijimos, uy, este man tiene que estar aquí y y ahí, eso fue, después nos arrepentimos, pero y Freddy llegó a través de la convocatoria nacional que tuvo Comediantes de la Noche, en la cual pues él nos pasó una plata a los jurados y se quedó, y se quedó con el resto. Para triunfar hay que sobernar. Fue el más inteligente. Sí, no fue el mejor pero sí el más abeja. Hay que sobernar, hay que sobernar si quieres triunfar. Bueno, aquí Aurora Rondón, arroba Aurora, dice, quiero saber en qué se inspiran para ser más revista. ¿En qué se inspiran? ¿En qué se inspiran? ¿En qué se inspiran? ¿Arranco yo? Pues yo me inspiro en... Siempre va a ser así, de derecha a ciertas. Vale, vale. Yo me inspiro... ¿Aurora? Aurora, yo me inspiro en todo. Digamos que creo que el trabajo del comediante es un trabajo de observación, entonces tenemos que estar como pendientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor, estar muy bien informados, con temas de actualidad, todo lo que está pasando en el mundo, y yo creo que para hacer reír hay temas como hay cosas en el mundo, hay muchísimas maneras de hacer reír. Yo creo que un buen comediante puede hacer reír de cualquier cosa, incluso de algo que no es chistoso puede encontrarle la gracia a ese tema, es cuestión de elegir el tema y ponerse a trabajar. Todo lo que dijo Ricardo estoy de acuerdo. ¿Qué agrego? Freddy, ilustra a la gente. Pues a mí parece que un buen comediante no es el que busca hacer chistoso ni nada, eso sino, digamos que nosotros, o sea, particularmente no se busca hacer reír, lo que se busca es decir verdades, sino que cuando nosotros reconocemos, oiga, que somos así, que alguien nos dice, oiga, lo estúpido que somos, o lo bobo que nos hemos comportado, eso es lo que nos hace reír, pero digamos que en principio buscamos es decir verdades, eso es. Sí, claro. Por ejemplo, ahorita ustedes hablaron que se conocieron haciendo comedia antes, en los parques. Fabián Albarracín pregó. Menos mal que íbamos a tener los celulares en modo avión. Esta webcam empezó tarde porque ella sabe que póngale en modo avión y vea, ahí vea el camarógrafo. Lo que pasa es que hay intervención del camarógrafo. La interferencia no deja la... Y nos hicieron sentir muy mal. Miren, miren, ¿de quién era la interferencia? Dios mío. Y no, otro acajo. ¿Le van a tomar fotos? Sí, sí. La ponemos ahorita en Twitter. A ti la gente si te escucha con el micrófono tan lejos de ti, bueno, no, solo es una inquietud. Fabián Albarracín nos pregunta si volverían a hacer cuentería callejera en el parque Lourdes Nasa. Ah, ok, él iba, él sabe de dónde salimos. De dónde salimos. Pues a mí me gustaría, lo que pasa es que... Porque ya son famosos, ya no volverían. Uy, sí, ustedes cambiaron, ellos dos cambiaron mucho. Pero pues obvio, obvio ya no somos ese tipo de gente como vamos... No, mentira, no. No, no es eso, no es eso. Es que mucha gente dice, ay, es que como ahora se volvió de mejor familia y eso, no. Lo que pasa es que digamos que yo creo que como en todo el trabajo uno va evolucionando con los años y la idea es ir dando más pasos y tratar de hacer cada vez más profesional pues lo que a uno le gusta hacer. A mí me encantaría volver un día. Ya no puedo ir con la misma frecuencia que antes, que iba yo viernes, sábado y domingo. Digamos por varias razones. Primero porque allá era bien difícil hacerlo por falta de condiciones técnicas. Por ejemplo, no teníamos sonido, teníamos una avenida atrás. Entonces digamos que para efectos de la garganta y la cosa del esfuerzo de la voz era bien complicado. Me gustaría ir un día, por supuesto, de hecho estos días he estado hablando con los cuenteros que teníamos el equipo pues allá en NASA y quedamos en que muy probablemente haríamos como un día especial pues para recordar esos viejos tiempos. ¡Primicia! No, yo creo que yo también volvería con todo gusto, sino que a veces la gente piensa que digamos que la gente cambia y todo eso. O sea, nosotros no hemos cambiado nada. O sea, es el mismo artista, sino que los escenarios cambiaron. Digamos, antes teníamos como ese escenario donde guerreábamos ahí en los parques o todos esos eventos que hacíamos en bares y eso. Pero ahora tenemos otros escenarios y tenemos nuevo público. Entonces por eso es que no queda tiempo. O sea, sigue siendo el mismo artista, la misma esencia, pero son diferentes escenarios. Eso es lo que ha pasado. No, pero sí los invitamos a que vayan a ver en teatro pues los shows y todo eso. Además porque eso es como con los grupos de rock, ¿no? Por ejemplo, cuando Juan estaba en Equimosis todo el mundo decía y es que es rockero y todo eso. Y cuando empezó a hacer otro tipo de música de la gente decía ¡Uy, se boleteó! ¡Se canteó! ¡Traicionó! No, simplemente evolucionó y ya. Listo. Amanda Escobar nos pregunta ¿Cuál es la diferencia de hacer humor en televisión y en teatro? Grandísimo. Iván, desde Bogotá responde. Esa sí es simple. En teatro sí podemos ser al ciento por ciento nosotros mismos en televisión. Hay algunas reglamentaciones. ¡Censura, censura! Sí, eso. Yo estaba diciendo lo diplomático. Hay muchas cosas que no nos permiten decir en televisión. Hay ocasiones en las que la gente dice ¡Ay, pero es que esa rutina estuvo muy flora! Sí, pues Cristo no sabe cómo nos toca ya con un chaleco de fuerza actuar muchas veces. Entonces, en el teatro sí somos libres de hacer y decir, expresar lo que queremos. Otra diferencia es que en teatro tenemos más tiempo, entonces uno puede desarrollar muchísimo más cada tema que va a tratar o cada rutina que va a hablar en teatro, como que no tiene uno ese límite de tiempo tan preciso. En televisión sí, por lo que somos seis en el escenario y cada uno sale un tiempo muy medidito. Y lo que pasa es que en el teatro tenemos la oportunidad del contacto en vivo con el público ahí. Entonces tenemos las reacciones de la gente que está ahí. Para mí, lo más importante de la comedia es en vivo. Digamos que la televisión, para las personas que pronto no podemos estar en el teatro, nos permite como vislumbrar. Sino que a mí se me hace que viendo televisión uno se pueda distraer más. Digamos, se le atravesó la tía, se le atravesó el perro, no sé qué, ladró el vecino, alguna vaina. Pero en cambio en el teatro tenemos como ese contacto en vivo, la primera fila es sensacional porque le alcanza a caer la baba, el sudor se ve. Como usted dice, la risa es algo social. Es muy distinto estar viendo solo comediantes de la noche en su cama y acobijadito a estar socializándolo con muchas personas a su alrededor, que hace que la risa se contagie y crezca en volumen. Sus seguidores que están en Estados Unidos dicen que para poder olvidarse de problemas y alargar la vida riendo, ustedes son excelentes. Muchas gracias. ¿Cuándo se les volverá a ver en pantalla? Me encanta la respuesta que tiene Ricardo para eso. Yo tengo una respuesta genial, pero me parece que Freddy es como el más astuto para... ¿Usted que no es diplomático, usted puede decirlo? Nosotros queremos... O sea, obviamente nosotros trabajamos por temporadas, pero digamos que la... La última temporada se ha tomado demasiado tiempo. Se ha tomado demasiadas vacaciones. Mucho tiempo, mucho. Pero sí, posiblemente tengamos que volver, pero no hay nada concreto, la verdad. Venga, más sencillamente, atuitiénselo a los dueños del canal y pregúnteles a ellos. Nosotros queremos volver y estamos dispuestos. Ahora estamos cada uno como en muchos proyectos, aparte de Comediantes de la Noche, que ustedes pueden ver, por ejemplo, a él lo pueden ver en notas que ha estado haciendo todo este tiempo, que ustedes ya saben en dónde. Y Vanessa, detrás del trabajo de J. Mario, él quiere ser el presente. Yo digo que es un puesto fijo, eso es lo que... Por aquí, Leonela Gómez hace una pregunta a Freddy y a Iván. ¿Cómo han cambiado su rol de padres con su profesión? Por si no lo sabían, él también es papá ahora. Él es papá, el casado. Pero me parece bien que me guste a Freddy y a Iván. ¿Por qué los seguidores de Ricardo no saben que él es casado y tiene hijo? Sí, ¿por qué nunca? Yo tengo, sí, les cuento, si yo tengo... Y es casado, casado. Y tengo un hijo de dos años y medio, lo que pasa es que yo nunca ando como ventilando mi vida privada ni nada de eso. Él no le declara su amor en vivo como nosotros. No, digamos que me gusta mantener mi vida privada y como aparte de lo que hago. A Iván le exigen. Mis hijos a mí me aportan mucho material. Los niños a veces tienen unas cosas que son unas brillanteces cómicas que uno dice ¡Wow! Incluso en Comedantes de la Noche creo que he hecho tres rutinas en torno al tema de mi paternidad y no, a su mundo le cambia la vida para bien, de una manera impresionante. Digamos que mis hijos en mi carrera lo que han ayudado es a... Digamos que son ese impulso espiritual, emocional, digamos, para profesionalizar lo que hago. Entonces creo que son muy importantes y digamos que las evidencias con los niños, o sea, es nuevo material. O sea, para mí los niños son muy puros en eso. Entonces por eso son muy importantes. Los comediantes estériles tienen menos material, por ejemplo. Lo que yo le agradezco mucho a mi hijo es que me enseñó, o sea, me sirvió muchísimo en la comedia aprender de la sinceridad. Los niños son las personas más sinceras que uno puede encontrar. Les vale huevo decir la verdad en donde sea. Lo que están pensando lo van diciendo y eso le he aprendido mucho a mí. Recuerden que pueden ver Comediantes de la Noche en Canal Nuestra Tele, los lunes y los miércoles a las 10 de la noche. En el esto. Hora Este. Esto. Hora Este. Hora Este. Sí. O sea, las de Usme y Santa Rita. Ese es local. Para la gente que nos está viendo en esos países que no entendió, son dos barrios. En Estados Unidos. Ah. En Hora Este, Estados Unidos. Ah, ya. Yo pensé que la gente es San Cristo. Y pues pueden ingresar a www.canalnuestratele.com para revivir pues esta webcam y también todos los capítulos. Creo que eso no va a pasar a la gente, no va a volver a verla. Sí, así que vamos a ver esa webcam otra vez. Repitámosla. Vamos a verla en familia. Freddy Marina Muñoz pregunta ¿Qué carrera tiene que estudiar para ser como usted? ¿Y no se puede ser como Freddy? Pues no hay que estudiar. No estudies y vas a ser como Freddy. Entre más vagues, más Freddy serás. O sea, Marina, estudia. No, mentira. No, yo, digamos que yo, pues le voy a contar mi información, no sé si quiera. Ya va a chicanear. Pero no, o sea, yo te digo que yo estoy, entonces no estudié, entonces no estudié, entonces no puedo contar eso. Ahí tocó rogarle para que terminara la clase. Yo soy licenciado en Artes Escénicas, terminé en la gloriosa Universidad Pedagógica Nacional y antes de eso pues estoy también en la Universidad Distrital, Ciencias Sociales y antes de eso en el Colegio Distrital Rafael Uribe en la localidad del Tunal. Y ya eso fue lo que yo hice, digamos que toda la formación que he tenido para hacer lo que hago hoy en día se lo debo como a los escenarios donde estuve antes. Entonces, los espacios al aire libre, en los parques, en los bares y a una gran persona que me ayudó y me inspiró mucho como Iván Marín. Es mi inspiración y es mi tótem. Yo tengo, quiere ser como yo, compra mi muñeco Iván Marín. Tan bojo. Y préndele una veladora. Milo Martínez pregunta, ¿a cejas pobladas? Además de tuitear todo el día, ¿qué más hace? Uy, es una muy buena, todos nos hemos preguntado eso. Hago muchas cosas, lo que pasa es que hay una cosa que se llama plan de datos, que es buenísimo, es buenísimo porque le permite a uno tener internet en el celular, entonces uno no tiene que estar en la casa acostado para usarlo, es una maravilla. Si no, el plan de datos funciona. Pero ¿por qué haces? No, 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 pues ¿qué hago? Pues hago muchas cosas, es que lo bueno de, digamos, de uno hacer lo que le gusta hacer es sin necesidad de tener, digamos, un jefe específico o unos horarios establecidos es que uno maneja sus propios horarios y es una maravilla. Yo, yo digamos que sí me confieso como muy adicto a las redes sociales en especial porque ese contacto con la gente me gusta mucho. Entonces, cualquier cosa que estoy haciendo o incluso a veces cuando estoy trabajando o antes de una función o cuando va antes de una grabación o cualquier cosa, tengo el momentico en tiempo para escribir algo, aprovecho y lo escribo para saber qué está pasando, para conectarme con la gente que me sigue. Entonces, no, pues aparte de tuitear todo el día, en resumen, no hago nada más. Elena Maldonada nos pregunta, ¿les ha servido su profesión para conquistar a las chicas o por el contrario ellas creen que todo es broma? Yo tengo un problema cuando quiero hacer hablar con una chica y es que siempre está esperando que le cuente algo gracioso, entonces lo miran a uno como... Yo creo que lo que pasa es que cada quien pues obtiene como beneficios pues o conoce a las mujeres como pueden, ¿no? Nosotros somos feos, nos tocó hacer reír. Sí, sí, déjenos ese, pero no, sabe que digamos que creo que a las mujeres les gusta lo que hacemos, hacer reír. Entonces, digamos que eso llama la atención, pero digamos que no esperen que en el cotidiano, porque otra cosa es, digamos, en escena hacemos lo mejor que podamos con nuestro trabajo, pero en el cotidiano somos normales, o sea, nos reímos si hay gente, si hay química o somos serios cuando, ¿cuándo qué? Cuando pues hay gente que no, es que hay gente que no ayuda, no colabora, no conversa, es que hay gente que es muy arca, sí. A las mujeres les encanta un hombre que las haga reír, aprendan los males que están viendo, háganlas reír y verá que les va bien. Ah, yo también tengo que decir algo, pero, es que yo para qué redondo sobre tanta genialidad que dicen estos dos señores. No, pues en mi caso lo que pasa es que como estoy tan comprometido con mi esposa, No, hablando en serio, el humor sí, para qué vamos a negarlo, le sirve a uno mucho, mucho en ese caso para parecerle un poco más agradable a ellas. Un poco, así que, va, qué bueno. Arroa Julián Betaval nos pregunta, ¿en qué momento decidieron ser comediantes? Yo lo tengo claro, en mi caso fue cuando decidí, decidí, tenía 20 años y yo hacía teatro, pero yo hacía teatro dramático y todo, porque yo soy todo depresivo, ellos son testigos, entonces yo hacía nada, todo existencial, lo que escribía y en una ocasión... ¿Y llora? Tras estar, sí, también lloro, también lloro. ¿Y llora? Ya, bueno, entonces... ¿Va llora? Bueno. Tras presentarme en un festival de monólogos teatrales, alguien me invitó a presentarme en un bar y yo accedí, y cuando llego y encuentro pues un ámbito cultural distinto, con personas divirtiéndose, escuchando música y todo, dije, no, aquí yo no puedo salir con cosas mamertas. Entonces opté por pararme e intentar ser simpático y me despojé del material escrito que tenía como tal, como muy literato. Dije, no, yo no quiero ser aquí mamerto y dije, voy a intentar, voy a intentar hacerlos reír o algo. Y cuando empecé a hablarles de problemas que estaba teniendo en ese momento en mi vida, ocurrió que la gente empezó a reírse y me enamoré de las sonrisas de las personas y descubrí que yo haciendo lo que estaba haciendo hasta ese momento en la escena, yo intentaba sentirme mejor para superar mis traumas y todo eso, y nada de eso funcionaba. En cambio, esa noche cuando paré, me paré ahí a burlarme de lo que me estaba sucediendo y cuando hacía reír a las personas con eso, me estaba curando a mí mismo y esa noche me enamoré de la comedia y dije que iba a consagrar mi vida a ello. Ya va a llorar si es, que no es dramático. Yo soy la niña del grupo, ¿qué puedo hacer? En mi caso yo básicamente fracasé en todo lo que hice, la gente se reía de eso y yo dije, ve, por ahí es como a los 14 años, arranqué más o menos con la cuentería y todo eso y me gustó mucho, digamos, pararme en público a expresarme o a decir lo que pensaba y las primeras veces pues me fue muy mal, pero esa sensación que experimenté como que me movió algo allá por dentro que yo no había sentido antes y arranqué y ahí no he parado desde los 14. Volpre costumbre, en el colegio. A mí me pasó que un día estaba por el parque Simón Bolívar, había pasado algo en mi vida trascendental y digamos que estaba, mejor dicho, melancólico y me encuentro con un tumulto de gente ahí en el parque y yo, pero ¿qué es eso? Yo como bien colombiano fui a chismosear, me metí. ¿Qué están dando? Es que están dando, ¿qué pasó ahí? ¿Qué están regalando? Entonces cuando vi había un tipo haciendo reír a la gente y ese man tenía una energía que compenetraba, era como 400 personas y todo lo que él decía, la gente estaba ahí. Ese personaje pues es Roberto Niel que lo conocí en el parque Simón Bolívar hace muchos años y cuando yo lo vi ahí yo dije, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que quiero hacer. Entonces de ahí fue que empecé en esto. Joaquín Quintana, arroba Joaco-Bogotá, le pregunta a Iván Marín, ¿qué otra carrera ejercería y cuál otra nunca ejercería? Nunca sería médico, no puedo con nada de tener que abrir a otro ser humano, no. Y me habría encantado ser escritor, fue uno de los primeros sueños que tuve, pero soñaba con ser escritor serio, yo decía, voy a ser el próximo José Saramago y tal vez me estaría dedicando a eso, estaría aguantando hambre escribiendo libros. Bueno y Ricardo y Freddy. ¿Qué profesión? Nunca haría, yo creo que lo que tenga que ver con lidiar con gente, como... Esta intolerancia, Dios mío. No, digamos por ejemplo lo que dice Iván me hizo reflexionar que sí, que por ejemplo ser enfermero, médico o de pronto bombero, yo le tengo mucho miedo al fuego, por eso a veces no cocino porque me quemo prendiendo una estufa y todo eso, yo creo que bombero y lo que a mí y la profesión, creo que algo que tenga que ver con deportes extremos, yo le tengo mucho pánico a tirarme parapente y toda esa vaina, a mí me gustaría dedicarme a eso, porque le tengo mucho miedo. ¿Le gustaría dedicarse a eso? Sí, para superar el miedo. Ah, mira usted. Pues que yo no haría nada que tenga que ver con servicio al cliente, no tengo paciencia para eso, me desesperaría muchísimo, es muy difícil manejar a otras personas o resolucionarle los problemas a otras personas, admiro mucho a la gente que trabaja en servicio al cliente por eso, tiene una paciencia maravillosa y sobre todo a los que me han contestado a mí. Y jodo hartísimo con eso, y que me gustaría, de pronto algo que tenga que ver con la música, siempre me gustó la música, siempre me gustó cantar, tocar algún instrumento, pero nunca lo hice, y no tengo tampoco la voz ni nada de eso, hay gente muy becerida, una falta de respeto con toda esa gente buenísima que hay haciendo esto. Un trabajo feo ser camarógrafo. Orlando nos les pregunta qué tan buenos son cocinando. Terrible, yo en mi caso soy muy bueno para pedir domicilios, esa es mi mayor experticia respecto al tema, ¿no? Yo tampoco cocido mucho, me gusta, me gusta mucho, pero no soy muy bueno cocinando, la verdad no tengo paciencia tampoco, o sea, como que cuando empiezo a cocinar, yo ya tengo hambre, entonces cocino de mala gana, entonces termino pidiendo otra cosa, o comiendo alguna otra vaina, y pasa que cuando uno cocina, uno empieza a picar todo lo que va cocinando, y cuando ya está listo, uno ya no tiene hambre, pues ya está lleno. Yo fui auxiliar de cocina, auxiliar de panadería como por seis años, y creo que hasta ahí, o sea, sí sé cocinar, y sé cocinar mucho, y sé que es una salsa de chamel, toda esa vaina, pero no volvería, pero digamos que ya salí y trabajé tanto en eso que quedé agotado, entonces digamos que cuando estoy en la casa prefiero cocinar algo suave. Nosotros haríamos la antigua de Masterchef, ¿no? Camila Melgarejo nos pregunta, ¿cómo ha sido la experiencia con el público internacional? Fue muy bonita, yo tuve la oportunidad, presidente, con Ricardo, de compartir una de esas primeras experiencias, digamos la primera más grande, para mí por lo menos, que fue hace dos años ya, dos años en el Festival Internacional del Humor en Miami, entonces éramos dos más entre ocho artistas internacionales, gente a la que admirábamos mucho, que nos llevaba mucha trayectoria, nosotros parecíamos niños chiquitos, y enfrentarnos a un público tan diverso, porque había venezolanos, dominicanos, cubanos, y entonces fue una prueba de fuego muy valiosa para nosotros como comediantes, el ver que quizá podíamos trascender las fronteras y hacer reír a todos por igual, obviamente pues en momentos previos lo que hacíamos era seleccionar el material que sabíamos que iba a ser comprensible para todos, y esa primera experiencia fue muy muy bonita para mí. Algo que me he dado cuenta mucho es que en las redes sociales nos escriben de muchos países, incluso países en los que uno pensaría que no, que ni idea quién es uno, y no conocen pues más o menos lo que uno hace, y sí, pues para mí es maravilloso leer todos los mensajes que nos escriben ahí, por lo general de personas de otros países que nos dicen, ay vi tu rutina, o incluso gente que está en el exterior y a veces está sola y tiene su familia en otro lado, y a través de nuestros videos como que se despejan un poquito la cabeza y se ríen un rato, a mí me parece maravilloso que el humor tenga esa posibilidad de trascender fronteras. La verdad yo nunca he salido del país, me hicieron pagar pasaporte, pero nunca he salido del país, no es la verdad. El empresario que le iba a ayudar a Replicó Dominicana terminó ayudándome solo a mí, entonces por favor, Freddy sacó la visa para eso, lleno. Y quiere conocer. No, pero no, pero digamos que hoy con las redes y todo eso uno tiene la posibilidad de tener público de todo el mundo, y sí, creo que nos ha ido bien porque nos escriben, digamos, mucha gente de otros países, no solamente colombianos en el exterior, sino ecuatorianos, venezolanos, uy, en Venezuela tenemos una... Sí, el año pasado cuando estuvimos, el año pasado tuve la bendición de estar en una gira por varios países de Sudamérica. En cambio, oigan, se la pasa pasando, la gente adinerada. No, trabajando, trabajando. No, muchísimas gracias, están ahí conectados afortunadamente, y ojalá lo estén de esas personas que tuvieron la oportunidad de asistir a estos shows que hice por fuera del país. De verdad, mi Dios los bendiga, muchísimas gracias porque siempre me he sentido muy bien tratado. Estoy debiendo y tengo la ilusión de, ojalá se me concrete pronto, ir a México. Hay muchas personas que me han escrito desde México, de verdad, muchísimas gracias por esa buena energía que nos envían a través de las redes sociales, y pues ojalá se nos dé rápido el estar por allá. José Luis nos pregunta, ¿cómo recibieron la muerte de Roberto Gómez Bolaño, Chespirito? Bueno, pues yo creo que a todos, independientemente si nos dedicamos al humor o no, creo que marcó, ese personaje marcó mi niñez, yo creo, o sea, como que cada vez que yo llegaba del colegio veía al Chao, yo toda mi vida, creo que el Chao, aprendí muchísimas cosas del Chao, había unas cosas, digamos, que a uno nunca se le van a olvidar de ese programa, digamos que cuando uno crece con ese tipo de personajes o con un programa así, uno como que los empieza a querer, sin necesidad de conocerlos, y esos personajes siempre estarán en el corazón del otro. Ahí medio durísimo. Sí, para mí Roberto Gómez Bolaños fue una inspiración por algo que muchas personas dejan a veces de lado, y era por su escritura, muchas veces hay personas que admiran a cierto personaje cómico, pero no se tiende a pensar quién escribió lo que él está interpretando. A mí lo que más me llamaba la atención de él era eso, que él era el que armaba todo, todo eso que veíamos, y yo empecé en el humor, como escritor de humor, entonces él fue uno de mis primeros ídolos en cuanto a la escritura amorística, y también yo creo que, como dice Ricardo, independiente de si nos dedicamos o no al humor, no creo que haya alguien a quien no haya pateado la partida de Roberto. Sí, hay que ser muy insensible para no, digamos, hay mucho sentimiento con Roberto Gómez Bolaños, porque obviamente el programa de la infancia era el programa favorito, y digamos que a mí cuando ya era adulto y conocimos la historia de Roberto Gómez Bolaños, yo admiré mucho como todo ese recorrido que hizo, y enterarse uno que el chavo lo sacó cuando tenía 40 años, o sea, digamos que nunca es tarde para realizar como los sueños, aún podemos, aún podemos estar sacando. Todavía no han visto lo mejor de nosotros, entonces como esa historia de vida que tiene él, para nosotros es una inspiración para seguir. Además yo creo que lo bonito fue que de todas maneras él se fue sabiendo que era así de amado, nosotros acá, yo tuve la oportunidad, otra gran bendición que me daba esta profesión, fue poder estar en un homenaje que se le hizo a todos los países latinoamericanos, que era RCN Celebre H Espíritu, y haber formado parte de eso cuando tuvimos la oportunidad de decírselo, de decírselo cuánto lo queríamos, yo creo que por lo menos lo bonito es irse sabiendo que se ha amado. Y demostró también además que el humor trasciende fronteras, porque empezamos a usar nosotros, o se volvieron muy conocidas palabras o frases o dichos muy mexicanos, como Chample por ejemplo, se me chispoteó, esa no sé si es mexicana pues, o de él, o las tortas de jamón, todas esas cosas que hacía el chavo, como que uno las tiene ahí clarísimas, y aunque son de México, como que todas las terminamos adaptando a nuestro lenguaje. Yo no podía desayunar si el chavo no desayunaba, ay no mamá, no puedo desayunar, guardéle este chocolate al chavo, yo le decía a mi mamá. ¿En serio? Sí. Aquí, José, Isaac Suárez pregunta, ¿es más difícil hacer reír solo que acompañado? ¿Cómo es? Es más difícil hacer reír solo que acompañado. ¿Solo sin público o solo en escena? Solo sin público, sí, yo creo que es solo. Uy, no, sin público es muy feo. Sí, uno siempre necesita la respuesta del público, Sí, sí, sí. Se puede hacer, de pronto para un contenido televisivo o algo así, pero, pero es más, es más chévere y es mucho más agradable, tanto para la gente que ve, como para uno estar haciéndolo con público. Cuando a nosotros nos toca, que a ocasiones por trabajo nos ha tocado, digamos, hacer un monólogo o algo solo a la cámara, es horrible porque al camarógrafo nunca le ponen cuidado a uno, entonces, o sea, uno está ahí solo, uno no sabe si eso está haciendo, yo te digo, tú sí, pero, entonces, no, no, es muy feo, es muy feo, eso es lo bonito que tiene el contacto en el teatro, ahí no hay término medio, uno sabe si gusta o no gusta. Digamos que el contenido que hacemos nosotros, por eso digo que es en vivo, digamos el, necesitamos la reacción para poder continuar, digamos que eso es, eso es vital, o sea, solo es muy feo, yo por ejemplo le huyo a hacer audiciones cuando me toca para algún evento, porque no, es que es muy incómodo, de verdad es muy incómodo, por favor, no, con público. Román Guzmán pregunta, ¿tienen alguna cábala o algo para la buena suerte antes de empezar un show? ¿O en sus vidas cotidianas? Hablemos de los bóxer amarillos de Iván Marín. No, 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 Se acaba el alcance a patos. No, yo, yo tal vez tengo una, pero, pero es algo muy mínimo, yo siempre me digo, es como una pequeña oración personal que tengo, en la que le invoco la ayuda a los ángeles de la comedia para que no me desamparen nadie en el escenario, pero, no más. Yo tengo una selección de canciones de Glee, ahí en, yo sabía que se iban a reír, de hecho lo duré, tengo una selección de canciones de Glee en el celular o en el iPhone donde esté, donde tenga la música en ese momento y escucho un par, ya viene la última temporada, que son así como todas motivadoras y todo, un Pablo Colón musical, digamos, yo tengo que antes de entrar a escena, tengo como unos ejercicios que aprendí de la Universidad de Artes Scénicas, digamos que para entrar en energía y, y digamos que, no lo crean, pero ese segundo antes de entrar, uno lo sorprende haciendo la flor de loto, haciendo yoga y todo rebuscado, es envidioso, ¿Por qué? Porque yo soy capaz de hacer esa posición. Beltrán, arroba Beltrán Popayán, estos. No, ya, se estaba volando Beltrán Popayán, el club, el club más famoso que haya tenido Popayán. Ay, perdón, ¿Cuándo va a volver a Popayán? Y están invitando a Iván Marín. Así también. Que cuando viene. Ya no le inviten, ya no le inviten, ya no, que no vaya. Dentro de poco voy a estar en Popayán llevando, ¿Por qué carajos? No será fecha exacta, pero voy a estar dentro de poco. Yo también voy a estar en Popayán, más o menos en tres meses, si no estoy mal, voy a estar allá. Yo compré dos fanegadas allá en Popayán, pero. Y la pregunta, la pregunta es que, ¿Cuándo le va a empezar usted a pagar a la niña que maneja la cuenta del Trump Popayán? Que yo no le pago. Ella es muy entregada. Es un comunicador social personal. Es un comunicador social personal. Es un comunicador social personal. Está muy lindo, muy lindo. Muchas gracias, ellos son envidiosos. No son envidiosos. Porque tengo un club de fans en Popayán. Yo quiero tener algo así, un Iván Marín Cúcuta. Yo tenía un club de fans hasta que mis tías se pidieron que les pagara y ahí terminamos. Empezamos problemas muy bien. Sandra Galindo pregunta, ¿Cuándo tienen planeado algún show en Nueva York o en Nueva Jersey? En Nueva York. Usted es el más internacional ahorita. En mayo vamos a estar en Nueva York con un proyecto que se llama La Culpa es de Colón. Que somos cinco comediantes. Fernando Saniado de Argentina, Bobby Comedia de Venezuela, Roberto Flores de México, Fabricio Copano de Chile, y voy a estar yo de Colombia. Vamos a estar los cinco compartiendo en Nueva York la fecha. La fecha exacta, no me la sé, sé que estaremos en mayo, las dos últimas semanas de mayo vamos a estar en Estados Unidos y estaremos en Nueva York. Si quieren saber, ahí en arroba la culpa de Colón, arroba culpa de Colón en Twitter, ahí empezarán a postear todas las fechas. Súper. En Nueva York solo tengo un primo ilegal. Que algún día ya visitaré. Marlon Ferreira pregunta, ¿Les gusta hacer humor político? Me encanta, me encanta. Yo, mis primeros años, repito, como fue como libretista, yo trabajé para todos los programas de humor político radiales, la Zalanda, el Cocuyo, la Luciérnaga, la banda francotiradoras en televisión, entonces, el humor político es algo que ejercí durante muchos, muchos años, y lo amo, lo adoro. Pues, no se ha vuelto a presentar un proyecto para hacerlo, pero me encanta, me encanta. Pues es que ahora es como difícil encontrar un proyecto en el que se le apueste al humor político, a mí también me gusta, creo que de hecho a la mayoría de los comediantes nos encanta hacer humor político, pero es difícil encontrar el espacio para hacerlo, y también es un riesgo, desafortunadamente en este país hacer humor político es como ponerse la soga al cuello. Quiero recalcar que este señor, por si no lo dice él, si es humilde para decirlo, Freddy Beltrán el año pasado lanzó un show que se llama Ese tal show no existe, que es una propuesta de stand-up comedy, solo político, solamente toca tema social, y es súper brutal el show de este momento. Sí, la vaina es, digamos que el contexto es político, pero yo digo que es crítica social, porque prácticamente no quiero morir, entonces, no quiero que me maten, no, yo no voy a morir por eso, tampoco, pero sí es, digamos que el humor tiene que recoger todo lo que sucede en el país, hay gente que es muy inocente en la vida y dice que no, que porque los comediantes tienen que meterse en política, y obvio que tienen que meterse con los políticos, eso porque el humor nació a partir de eso, digamos de poder tener en contacto el poder, entonces claro que nos encanta el humor político. Dennis Durán nos pregunta, ¿cuál es su momento favorito durante sus presentaciones? El sexo que hay después del... La orgía del camerino. La orgía del camerino. Uy, no, el momento favorito durante las presentaciones. El que a mí más me gusta es el momento en el que la gente llega a un punto en el que tiene que aplaudir porque no puede más de la risa, o sea necesita un espacio para parar de reírse y la única manera que encuentran es aplaudiendo, como para que haya un espacio en el que uno se calle y puedan descansar un poquito. Ese momento para mí es el más maravilloso que pueda vivir uno en la escena. Sí, eso es muy bueno. Déjame plagiarle esa respuesta. No, no, si eso es uno de los momentos más, más chéveres que uno dice, uy, esto está saliendo muy sabroso. Para mí el mejor momento es el, el inicio, cuando uno sale apenas a la escena, porque digamos, como uno sale con ese miedo y uno no sabe si la gente lo, lo, lo quiere, lo odia, no sé qué, entonces cuando ya no se siente fresco, ahí creo que cuando, ese es el momento más chévere para mí. Arroba Luna Díaz pregunta, ¿alguna anécdota memorable durante las grabaciones? Durante las grabaciones de Comediantes. De Comediantes. De Comediantes de la noche. Así memorable, que nunca nos pasa nada raro, ¿no? Bueno, yo les quiero contar, hay muchos recuerdos cuando trabajamos ahí. Hay algo particular y es que Freddy Beltrán es el único que siempre dañaba los micrófonos. Ah, es un hecho de, como es tan gritón, los saturaba y como en tres ocasiones, ¡uh! Corta, corta, nos toca volver que Freddy se dañó tu micrófono y solo le pasaba a él, es en serio. ¿O por qué era el nuevo de pronto? Yo creo que era sabotante. A mí, había un técnico que me odiaba y siempre me cortaba la rutina. Entonces, lo gracioso era que me toca volver a empezar la rutina y como la gente ya la vio, pues ya, o sea, se reía, era de mi intento de hacerlo reír. Pero eso, pero... Como que recordó eso. Pero que es que, 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 que... Hay muchas anécdotas. una... Las veces que nos disfrazamos, por ejemplo, eso estuvo muy chévere. Eso fue muy chévere. Los, los programas temáticos nos divertimos mucho, mucho, mucho. Todo el trabajo que hay detrás de los disfraces y todo lo que se demoraron, pues, en maquillaje y todo eso. El, el estrés. Sí, si vieran, ustedes nos ven ahí al aire, ay, muy divertidos, pero si vieran los momentos previos, como es cada uno, como Cusumbozolo ahí, en el camerino repasando la rutina, mirando y diciendo, no, esto no va a funcionar, esto no va a servir hoy, Dios mío. Eso, pues, será gracioso cuando no vaya a sufrir al compañero. Bueno, recuerden que, para todos los seguidores, pueden ver Comediantes de la Noche, de lunes a, lunes y miércoles a las 10 de la noche, en Estados Unidos y América Latina, por nuestra tele. Exacto. Perla Contrera pregunta, Iván, ¿por qué tu superhéroe favorito es Batman? Porque yo empecé a leer a muy temprana edad, con cómics de Batman, mi tío, que fue el que me enseñó a leer, muy sabiamente lo hizo a través de historietas, y entonces las primeras que yo, con las que tuve contacto, fueron las de Batman, y coincidió con que en esa época, llegó a Colombia la serie, la popular serie de Adam West, la del, tanana, del Batman boletoso, chistosito, pero entonces para uno a esa edad, ver en televisión al tipo que yo leía acá, entonces eso hizo que en mi imaginario, se mitificara aún más el personaje, y de esa época, de los 5 años, se remonta a mi afecto hacia el personaje. Y no lo ha superado. No, no lo ha superado, no lo ha curado, que hay un montón de cositas de Batman en la casa. Cositas, las cosas, ustedes vieran. La infancia uno la supera, y enfrenta sus complejos, pero Iván no, Iván no sigue. Seré niño toda la vida. Soy feliz. Arroja Jenny Yu pregunta, ¿quién te puso el apodo de Cejas Pobladas, Ricardo? ¿Quién me puso el apodo de Cejas Pobladas? Mi mamá. Ah, ¿no puso él? No, mi mamá me puso ese apodo, porque cuando era niño, es cierto, eso es verdad, mucha gente piensa que es como una rutina de comedia, pero es cierto, yo le pregunté a mi mamá una vez en el colegio, cuando estaba en el colegio, cuando estaba como en cuarto de primaria, yo a veces me la pasaba solito, porque a los niños se les complica como acercarse, o como que les costaba pues hacer una amistad conmigo al principio, entonces todo el mundo pensaba que yo estaba de mal genio, y es la expresión que yo tengo en esta parte de la cara. Entonces yo le pregunté a mi mamá que por qué era tan mal geniado, y ella me dijo, no, es que usted sea mal geniado, es que tiene las cejas muy pobladas, y es de eso... Mírame, mírame. O sea, por ejemplo, ahí los estoy mirando normal, pero agacho la cabeza sin cambiar la expresión y los miro peor, es la expresión de esta parte de la cara, entonces sí, es lo de las cejas. Esmeralda Zambrano pregunta, ¿cuál ha sido su momento más orgulloso como comediante? ¿El momento más orgulloso como comediante? Cuando uno cobra. No, creo que el momento más orgulloso como comediante fue terminando un show, que era para puras señoras, madres solteras, digamos que yo terminé un show, y cuando me dijeron gracias, y una señora llorando me abrazó, me dijo muchas gracias, hace tiempo no reías, se había muerto el esposo hace un mes, y digamos que necesitaba ese momento, creo que ahí fue cuando me sentí orgulloso de lo que hago, uno de los momentos, porque muchas veces muchas personas me han dado las gracias, pero ese momento de ver a esa señora me impactó mucho esa historia, que estaba todavía de luto, y estaba en ese duelo, y creo que me sentí muy bien como comediante, y como lo que hago. El mío es uno parecido, luego de una presentación en un centro comercial, el día de la madre, durante la sesión de fotos, autógrafos, una señora, algo muy similar a lo que le ocurrió a Freddy, una señora me dio un abrazo, pero así, ya que era más allá de lo normal, decía, gracias mijito, muchas gracias, ¿qué pasó mi señora? pues ¿qué pasó? Y entonces me dijo que al hijo se lo habían asesinado hace seis meses, y que desde entonces no había sido capaz de sonreír, hasta ese día con el show, y que me daba las gracias por haberle vuelto la sonrisa, y uff, ese es un momento en los que me dije, gracias Dios mío por darme esta profesión. Sí, una berraquera, pues en eso estamos de acuerdo los tres, digamos que el momento más maravilloso de esta profesión es cuando uno siente el cariño de la gente, o el agradecimiento por haberlo sacado de pronto de algún momento difícil de su vida, a través de la risa, eso nos ha pasado a muchos, a mí me ha pasado mucho sobre todo con los niños, me gusta mucho cuando los niños se me acercan, que es un público que yo creería que no, digamos que yo no me dio tanto a los niños, pero me parece maravilloso ver cuando un niño se sabe mis cosas, y sabe lo que pasa conmigo y todo eso, me parece maravilloso. ¡Muere sin morir! Hay muchísimas preguntas, pero no puedo, o sea, voy a hacer esta, Beltrán Popayán, Beltrán Popayán, que siente por todos sus fans, se ven que están muriendo ahí preguntando, ¿qué siente por todos sus fans? Responda. ¿Qué pasó en Popayán, Freddy? Cuéntale a la cámara, ¿qué pasó en Popayán la vez que usted fue? No, eh... ¿Por qué ese rico club de Pan está en Popayán? ¿Qué sucedió? ¡Tambú! No, le respondo a ella que obviamente por todos los seguidores, que solo le tengo agradecimiento y mucho amor, la verdad, esa profesión se trata, digamos, de tener público, y de tener contacto con el público, no hay comediantes y no hay público, o sea, necesitamos de ustedes, yo necesito de ustedes, necesito que me escuchen, necesito que verlos sonreír, necesito que se vayan bien, eso lo, o sea, si no me pasa eso en mi vida, eh... no, pues siento que hubiera fracasado, digamos que yo necesito de mis fans, necesito de la gente que nos sigue, yo no lo llamo tanto como fans, ni nada de esa vaina, sino son... son amigos, digamos que a mí no me gusta esa palabra seguidor, o fans, o toda esa vaina, a mí me gusta eso, son mis amigos, o sea, yo los considero a todos mis amigos, digamos, no los puedo atender al tiempo, y no les puedo hablar al tiempo, pero créanlo que lo pienso mucho, no presto plata, eso sí, porque, digamos, he tenido muy malas experiencias, pero digamos que sí, considéreme como un amigo, eso es lo que no siento. Entonces ahora sale arroba club de amigos Popayán, y por ejemplo, en especial esa, digamos que me impactó mucho, esa gran seguidora que tengo en Popayán, porque es que de verdad, es muy pendiente lo que hago, y está muy, entonces muchas gracias, de verdad, la quiero mucho, y muchas gracias por estar pendiente. Icewoman pregunta para los tres, ¿qué pasó con el gimnasio? Uy, es un tema espinoso. Yo quiero decir, que supuestamente este personaje va a entrar al mismo, que vamos a entrar juntos, y no lo he visto ni una vez, no voy a decir que yo voy todos los días, pero siempre, porque yo estoy juicioso, llevo como tres semanas yendo al gimnasio, no todos los días, lo admito, pero es que yo. Y va y se sienta, o sea, y no he querido, y hay una forma muy fácil de saber que Ricardo no ha ido, ya me lo habría dicho la gente, porque si uno va a un hotel, y le dice, ay, aquí hace como un mes estuvo su amigo, tal, pero si hubiera ido alguna vez al gimnasio, alguien me lo habría comentado. Bueno, ya me inscribí, ya me inscribí al gimnasio, lo que pasa es que uno gordito va a hacer reír más, pero ya me inscribí al gimnasio, no he ido, no he ido, pero ya me inscribí, voy a ir el lunes prometido, es más, prometo que el lunes voy, y me tomo foto, y la pongo en Twitter. Pero no el montaje ese que hizo la otra vez. Yo fui a Ciclovía hace un mes y me quemé, y no he vuelto. Pero sí, sí, y vamos, ya casi. Voy a leerlo tal cual como dice este tweet. ¿Qué piensan de las personas que los insultan por redes sociales? Cejas pobladas, papacito, jajaja. ¿Tan divina? ¿Eso es un insulto? No, no. Pues yo no sé, yo como que no le presto mucha atención a los insultos en redes sociales, la verdad, yo creo que esa es una manera de expresarse, todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa, ¿no? Ya cuando esa agresión, digamos, fastidiosa, o se convierte en algo repetitivo, pues yo opto por bloquear a esa persona, ya las únicas personas que yo he bloqueado en Twitter, o en redes sociales, pues en Twitter, sí, son personas que me han insultado, me han agredido, más de una ocasión, o que digamos que ya pasan al insulto fastidioso y sin razón, en cambio la gente que me insulta con creatividad, sí me hace reír muchísimo, o sea, como que es un insulto que lo hace reír a uno, a mí me parece maravilloso, eso depende de cada quien, que expresen lo que quieran, me parece genial, pero ya cuando es una agresión, que no tiene razón, pues sí es una bobada, no le paro muchas bolas a eso, porque como que me preocupo más por decir lo que pienso, y cuando uno dice lo que piensa, siempre habrá gente que está de acuerdo y gente que no, entonces, eso ya depende de cada quien. Yo manejo la misma política de Ricardo, digamos, si alguien me hace un chiste, se burla de mí, de una forma en la que hay unos que me hacen reír, no tengo problema, cuando ya son solamente insulto verbal por insulto, está ese maravilloso botón que es bloquear, que es tan sencillo, y ya, yo, sí, no sé cuántos, no, mira que no son tantos como, pero, he bloqueado a los que son fastidiosos, porque son poquitos, además es eso, está el versus, cinco resentidos contra, contra, Dios mío, un número, grandísimo, de personas que no le expresan el cariño, entonces, sería absurdo, yo amargarme, porque dos tipos quisieron joder, y no alegrarme, por el contrario, por todas las personas que escriben cosas bonitas, cosas chéveres, entonces, simplemente, bloqueo a esos, hay gente que se burla de uno de una manera muy graciosa, y muy creativa, eso me encanta a mí, por ejemplo, a mí me gusta burlarme de mí mismo, y de mis, y de mis defectos, y mis vainas, entonces, cuando me hacen memes, o cuando, o cuando me escriben cosas así como creativas, me divierto mucho, esa parte sí me gusta mucho, y doy retweet, y estoy cagado a hablar. A mí, el año pasado, me puso muy chistoso, yo el año pasado, me encargué de la franja de la Teletón, entre dos y cinco de la mañana, precioso, y un tipo trina, yo odio a Iván Marín, y por eso prendo el televisor solo en la madrugada, para no verlo, y preciso me lo encuentro, y una risa. No, creo que, digamos, si hay gente que a uno no le cae bien, o no le gusta su trabajo, digamos que la comedia es como la música, o cualquier otro arte, es muy subjetivo, entonces nosotros, o sea, yo entiendo que hay gente que no le gusta el trabajo que nosotros hacemos, pero lo que yo a veces no entiendo es, ¿por qué insultan? o ¿por qué le molesta? Entonces, digamos, pero crean lo que no afecta, entonces pueden, o sea, si quieren insultar, entonces, a nosotros no nos afecta, si nosotros nos vamos a sentar, a comer. Es como, por ejemplo, a mí no me gusta. Una respuesta de adolescente, no nos afecta para nada. Ay, a ustedes. Intenta superar. Ay, a mí me resbala. Pero uno no se imagina, a Justin Bieber amargado en su mansión, porque, y están escribiendo cosas feas de mí, guau, 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 no, si, verdad, pues, entonces, pero digamos que es gente que no está, además todos tenemos claro, todos, y pensamos que esa gente que insulta, gente que, de pronto necesita un abrazo, está buscando afecto, de pronto está llamando la atención. No, y además, esto es un mensaje de verdad para cualquiera que se quiera dedicar, no solo a este oficio, sino a cualquier oficio que lo ponga en la palestra pública, sea cantante, sea político, actor, lo que sea, siempre va a haber alguien que lo va a odiar, sabrá Dios por qué, así es simple. Si usted, yo se lo digo a, a, digamos a varios de los muchachos que vienen detrás nuestro, que están en este proceso, yo le digo, vea, usted como, en qué momento va a saber usted que le está empezando a ir bien en la vida, cuando empiece a recibir insultos de gente que no conoce, ese es el momento en el que determina, ah bueno, ya estamos empezando a hacer las cosas bien, o sea, si nadie lo ha troleado, preocúpese porque no está haciendo las cosas bien, entonces, fresco, fresco que eso va a venir. todo eso sonó muy adolescente, todo, todo, si no te han troleado, no existe. El lado. Bueno, estamos llegando a nuestro final de nuestra webcam, agradecemos a todos los seguidores, que están súper pendientes, y hay muchísimas preguntas que quedan en el tintero, pero vamos con unas preguntas rápidas, empezamos con, con Ricardo, de Aona, y van a responder. Relámpagos, listo. Listo. Plato favorito. Plato favorito, me encanta la pasta y los langostines. Iván, plan para fin de semana. Ir a cine. Freddy, superhéroe favorito. A mí no me usaba de andam, pero ya lo cogí, Iván Maril. El hombre araña, es el hombre araña. Ricardo, lugar en el mundo para conocer. Lugar en el mundo para conocer, caño cristales, aquí en Colombia. Iván, objeto infaltable al salir de casa. La ropa. No he intentado salir sin ella, pero me daría mucho miedo. No tan rápido las preguntas. Ciudad o lugar en Colombia para visitar. Caño cristales, Popayán. Popayán. Popayán es mi favorito. Ricardo, que no hubieras estudiado nunca. Bueno, esa. Que no hubiera estudiado nunca. No sé, no sé, secretariado bilingüe. Creo que no. Iván, película del Oscar, ganador del Oscar. De la que viene este año. Es que no me he visto Bisman. Entonces, pues, pues como estoy estilgado porque no me he visto y la espero verla antes del domingo, pues, pues, un francotirador. Renato Salva. Pero esa es internacional, esa es extranjera. Renato Salva, este tiene que ganar. Freddy, ¿podó en su niñez? El marciano. Freddy ya no me afecta. Porque no sabíamos. Porque no sabíamos. Un chiste, de últimas. ¿Un chiste? ¿Cada uno un chiste? Sí. Yo me sé uno de, me he hecho a ver, que hay dos, es que los chistes míos son más malos, que hay dos sordomudos, una pareja de sordomudos, entonces el del sordomudo llega amanecido a la casa, llega borracho, con la camisa por fuera, no sabe dónde está, y la sordomuda se le pega a San Berracá y se pone a hacerle escándalo. Y el desgraciado le apagó la luz. Ahí es donde suena. La risa es pregrabada. Y lo peor es que esto va a ir en degrae, prepárense. Yo me mando con uno más malo, y si quieren ya, antes de que Freddy eche el suyo, apaguen la cámara. Uy, Dios mío, esto va a estar terrible, la verdad. Aquí es donde uno ofrece disculpas con antelación. Bueno, ¿qué llaman? Entonces, entonces suena el teléfono, así como, entonces suena el teléfono y, Trin, ¿aló? ¿Esa es la casa de J Balvin? No, es el negocio, socio. Freddy, 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 sálvalo. Que, en el tiempo de la Copa Libertadores, cuando ganó los de Caldas, llegó, llegó un boqueto, a ver la final. Pero, ¿por qué eso? Mantillo Honka. Ah, no. ¿Qué están viendo? ¿Pantillo Honka? Sí, es el partido Honka. ¿Pantillo Honka o madre? Me lo cagué. ¿Quién? Se lo tiró, se lo tiró, se lo tiró. Se lo tiró. Por eso no contamos chistes, básicamente. Bueno, ahí se me lo tiré. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Pantillo Honka o madre? ¡Ea bueno! Pero se lo tiró, sí. Me lo cagué. ves que me estaban presionando rápido, rápido. Ay, Dios mío. Bueno, gracias por estar conectados a todos nuestros seguidores. Los invitamos para que nos cuenten a quién quieren ver en su próxima webcam en el hashtag nuestra webcam, arroba nuestra tele. Gracias muchachos por venir. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los que están allá conectados. De verdad a mí Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Un abrazo y muchas gracias por venir. Recuerden que nos pueden seguir en arroba nuestra tele, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y entrar a nuestro portal web www.canalnuestratele.com Recuerdenlo. Y que pueden ver comienzos de la noche, lunes y miércoles. Diez de la noche. En el este. Diez de la noche. A menos que ocurra un milagro y tengamos una nueva temporada. Ojalá que sí, de hecho tenemos reunión. Si tenemos ahorita en este mismo instante primicia una reunión, hemos calido corriendo que esa puede determinar el futuro de esto. Muchas gracias. Chao. El camarógrafo la amarró ahorita. Gracias.